Malamente Se ha puesto la noche rara Me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace muevit a malea Malamente Así sí Malamente 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 Aunque no esté bonita La noche en ti ve Me sale pa' la calle La manita a los aeros brillando En mis pies los corrales Me protejan y salen Me iluminen y me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Malamente Malamente Así sí No voy a perder ni un minuto No voy a perder ni un minuto No voy a perder ni un minuto